Ah, también te las puedes comer frías, así sin calentar, crudas, ¿es en serio? Pues sí. Yo así me las como. ¿Mande? ¿Te las comes crudas? No, pues está bien, yo también a veces, cuando no tengo tiempo de calentarla, así como van. Chicos, si nos miran diferente es porque ya tenemos nuevo material, ¿así se llama material? Tecnología. Ya tenemos nueva tecnología de alta resolución, es alemana. ¿Cómo se llamaba? ¿Vladimir? ¿Vladimir, no? ¿Vladimir? ¿Vladi? O Vladi. Hola, yo soy Ari. Hola, yo soy Julieta. Hola, yo soy Julieta. No. Hola, yo soy Ari. Y yo soy Julieta. Y hoy vamos a hablar de la película de Drácula. ¿Te gustó la película? Sí, Julieta. Interpreta mi silencio. Ari, ¿me puedes hacer una colita? ¿Te puedes hacer una colita? ¿Samurai, no? Ahorita te la muestra. Va a ser así de... ¿Cómo es Samurai Jack? A ver. Sí, no. ¿Por qué no? Porque me gusta más la otra versión. ¿Cómo se llama este acto? ¿Por 300 versiones? Sí, pero la más conocida es este... Keanu Reeves. No. De hecho, no. ¿Masarato? Ajá, no. Ay, no sé, yo se recuerdo que había muchas mujeres desnudas. Es que todas las de Drácula hay mujeres desnudas. Sí, es que es de huevo que, de hecho en esta película no salen mujeres desnudas, deberían de salir más mujeres desnudas. ¿Dónde están las mujeres? No, 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 no es cierto. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! ¿Qué? El Hannibal, el Hannibal, ¿no? Anthony Hopin. Ajá, él hace una versión de Drácula. O el de Keanu Reeves también. Ah, pues yo me acuerdo por él, no me acuerdo de Keanu Reeves. Pues todos sabemos que Drácula no existe, pero conozco esta historia del señor que empalaba a sus enemigos. Y la verdad esa historia me gusta mucho, está súper padre y sí está bien creepy. Y no me gustó que lo pusieran tan afeminado, así como tan guapo. O sea, guapo sí. Ay, yo creo, es que no sé si sí lo pusieron, pues porque me quedé dormida de lo aburrida que estaba. Pero me hubiera gustado ver que empalara a alguien. ¿No empaló a nadie? Por el ano. Es que sí lo hace palo por el ano. Yo miré, yo miré, no, no. Yo miré esa historia y le metías un palo, pues por el ano. Le metías un palo. Y así atravesaba todo hasta que saliera por la boca y quedaba como una brocheta. Una brocheta de mano. No, no lubricaba el palo antes, que así nomás se los entra así, sin salivitas. Qué mal educado. Se los dejaban saltar así. ¿Cuántas estás el ano? Sí, ya te decía. Si no se empalaba, pero no como de esa forma. No, no lo sabía decir. Como los aquí y los levantaba. Ay, yo sé. ¿Qué hizo? Ella quería ver anos. Yo quería ver anos. Entonces sí no se empala, pero de aquí, del estómago. ¿Cómo de que iba aquí? Y se supone que lo alza así, ¿no? Y le quedaba así como por la boca. Sí, se supone que él era el guerrero que los empalaba. Me hubieran puesto así. Él había puesto, bueno, él le habían dicho que arribaste con tu empalamiento. Ya, pues ya. Empalamiento. Pero me hubiera gustado ver, o sea, que estuviera más sangrienta, pues porque Drácula sí es un personaje muy oscuro. Muy sangriento, por obvias razones. Ajá, y si ya miraste la película, pones en los comentarios qué parte fue tu favorita, qué te gustó, qué no te gustó, que hubieras mejorado. Y si te quedaste dormida como Aria. Si te quedaste dormida también comentas. ¿Qué soñaste cuando estabas dormida? ¿Sueñas húmedas? Empalamientos. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Drácula me empaló. Ay, qué rico me empaló Drácula. Yo quería ver sangre. Y sangre. Ajá, yo quería así como... Y muertes y empalamientos. Ay, basta con tu empalamientos. Ya, ya, ya. Yo esperaba, como te digo, mucha sangre y... Como las han sido las películas anteriores de Drácula, no este Drácula Pussy. No, Drácula Pussy no. Es como el padre de Edward. Ay, a mí Edwin sí me gusta, está guapo. ¿Puedes decir como... Retírate, discúlpate y retírate. No, así Jacob está mejor. Prefiero la sofilia que la neclofilia. Considerando que me caí dormida, ajá, le doy cuatro Dráculas diez. Cuatro Dráculas originales. Con a Steven... No. ¿Cómo se llama el actor? El... El... Anthony... Steven. Anthony... Bridein. Te amo, Anthony Bridein. De... Me entretuvo, pero no era lo que yo esperaba. Así que yo le doy seis Dráculas. Creo que es la peor calificación que... Ah, no, tú diste cuatro en Cantinflas. Cinco. Cinco en Cantinflas. Sí, ya miraste. Es que Drácula. Si te gustó este video... Si les gustó este video, que no se les olvide poner un pulgar arriba. Si quieren... Si quieren compartirlo... Deja el pulgar ahí, Miki. Si quieres compartirlo, pues hazlo. Tienes todo tu derecho. Si quieres dejar algún comentario, pues que no se te olvide. Ponlo. Tienes... Tienes la libertad. No morremos, te lo prometemos. Te aseguro que estaremos leyéndolo. Si nos apoyan mucho, si comparten este video, como ya dijo Julieta. Y pues, nos vemos la siguiente semana. Si Diosito quiere. Bye. 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 ¡Chau, se meen! Estamos tostados, carajo. Estamos tostados. Estamos tostados, viejo.